El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. El siguiente programa es presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. Siempre les digo, mi gente, hoy les tengo un tremendo programazo, lleno de invitados. Y mi primer invitado es hondureño, ya le ha estado con nosotros, pero está aquí presente y les vamos a dar una sorpresa. Es que ahorita vamos a estar hablando de eso. Así que me complace en presentarles nuevamente en Hit Forever a Leo Soriano. Leo, bendiciones. Bendiciones, Jerry. De verdad que estoy contento y honrado de poder estar aquí compartiendo contigo y todo lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. Antes de hablar de tu nuevo sencillo, porque nos vienes a presentar tu nuevo sencillo titulado Lo Vas a Hacer. Hay mucha gente que no sabe que ya tú estás viviendo en Puerto Rico. Eso es así. Ya hace ya tres meses oficialmente. Tres meses. Y no solamente tres meses vi en Puerto Rico, sino que ya es parte, ¿verdad? Está congregando en nuestra iglesia a la Senda Antigua. Así que ya él es de la casa, él es miembro de nuestra iglesia. Y es un placer tenerte, de verdad que sí. ¿Por qué el cambio? Pues te contaré porque me gusta mucho Puerto Rico y pues he viajado mucho para acá, grabar mis canciones, videos musicales y muchas cosas ministerialmente. Y yo dije, bueno, yo creo que ya es el tiempo ya de literal quedarme porque me pasaba viajando mucho. Estabas mucho, ¿verdad? Entonces ya, aquí estamos. Qué bueno, qué bueno. Así que, oiga mi hermano, ahorita él va a estar dando los teléfonos o dónde lo puede contactar porque ya él está en Puerto Rico y su agenda está abierta. Y lo puede invitar, ¿verdad? Para que vaya a ministrar a través de la palabra y de los cánticos. Pero vamos a hablar de tus comienzos. Tú naces en Honduras, ¿verdad? Eso es así. ¿Y cómo nace esa pasión por la música? A la edad de nueve años realmente me di cuenta que me gustaba cantar, me gustaba la música. Y como yo decidí que esto era lo que quería hacer para el Señor, fue una noche de talento que yo asistía en la iglesia donde me congregaba ahí en Honduras. Y después de esta noche de talento, yo dije, esto es lo que yo quiero hacer para el Señor. Dedicar mis dones y talentos para él y a partir de eso he ido, como dicen, perfeccionando el don que el Señor me ha dado y pues aquí estamos. ¿Y cómo llegas a grabar tu primer sencillo o tu canción? Que tengo entendido, ¿verdad? Que es tu primer sencillo, ese tema Lléname, que es una traducción. Eso es correcto. Anteriormente de lanzarme como solista ya habías permanecido, había sido parte de una banda en Miami y habíamos ya pues compartido con diferentes ministerios y diferentes lugares donde fuimos a ministrar hasta que ya pues sentí de parte del Señor que ya era el tiempo de hacer lo mío propio. Y pues empezamos a sacar de las canciones, como dicen, que tenemos engavetadas, pero el primer sencillo como tal fue Lléname, que es un tema de Feel Me Up y quise traducir esta canción y pues ya. ¿Por qué elegir este tema? Porque esta canción en el momento que la escuché me ministró tanto y pues yo dije esta canción tengo que hacerla, tengo que hacer esta traducción y pues lo hice. ¿Y lo hiciste? ¿Cómo fue la aceptación del público? Pues realmente la canción empezó a sonar bastante en las radios, la gente me empezó a solicitar y pues me sorprendió porque dije bueno, el primer sencillo que lanzaba y pues usualmente el primero es como el que uno va abriendo camino, pero este al verme posicionado en diferentes, este, en los tops de algunas radios pues para mí me tomó por sorpresa porque realmente no pensé que iba a tener tanta aceptación como lo tuve con ese tema. ¿Quién hizo la traducción, la letra? Esta traducción la tomamos de una versión, han sacado varias diferentes versiones, pero tomamos una en especial que yo creo que fue la que más se asimilaba a lo que realmente la canción quiere decir en inglés. ¿Y los arreglos? En los arreglos que el tema lo produjo Luis Canción, un productor de Miami y pues lo hicimos completamente diferente a los arreglos que tenía en inglés. O sea, fue otra versión distinta. Exactamente. Pues vamos a estar viendo, vamos a estar viendo y no solamente grabas ese sencillo, sino hiciste un videoclip. Háblame dónde hiciste el videoclip, alguna experiencia, alguna, tú sabes que cuando nosotros los cantantes hacemos videoclip detrás de cámara pasan muchas cosas, que mucha gente no lo sabe, a veces cosas difíciles, a veces cosas hasta cómicas y me gustaría que compartieras algo que haya pasado cómico o difícil para que la gente sepa, ¿verdad? Lo que a veces uno pasa grabando video tras cámara y la gente ve el producto final. Ah, qué video más lindo, pero no sabe a lo mejor todo lo que pasa tras cámara. Claro que sí, este video lo grabamos en un lugar pequeño, lo que lo acomodamos así con luces, humo y todo, que quedó súper chévere, como puede ver en el video, y realmente yo decía, ¿será que va a quedar bien o no va a quedar bien? Porque el espacio no era como que muy grande. Yo lo veo de esa manera que fue un poco desafiante para mí, porque decía, ¿el espacio será o no será? Pero bueno, hicimos el video y cuando yo vi cómo había quedado, yo dije, bueno, realmente quedó como yo esperaba que iba a quedar. Pues yo creo que llegó el momento, ¿verdad? De ver el video, el videoclip, así que yo te voy a dar, te voy a obsequiar en este momento los micrófonos para que seas tú que lo presenta. Toda esa gente que te está viendo, presente lo que fue tu primer videoclip. Claro que sí, a continuación le vamos a dejar el video de Lléname, que está disponible en YouTube, así que por aquí vamos. Así que Jorge, llévatelo. ¡Sí! ¡Sí! Tú me das tu espíritu Te abro hoy mi corazón Tu progreso en fuego El sacrificio yo te doy Tú me das tu espíritu Te abro hoy mi corazón 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 Tu progreso en fuego El sacrificio yo te doy Tú me das tu espíritu Te abro hoy mi corazón Tu progreso en fuego El sacrificio yo te doy Lléname, Dios Lléname, Dios Lléname Lléname, lléname Lléname, lléname Hasta reposar Yo quiero ser lleno Yo quiero ser lleno Lléname, lléname Hasta reposar Yo quiero ser lleno Yo quiero ser lleno Yo quiero ser lleno Lléname, lléname Hasta tu amor Hasta tu amor Hasta tu amor Lléname, lléname Y continuamos con este Tu programa Heap Forever Estamos escuchando La música de nuestro invitado Leo Soriano Que ahora vive en Puerto Rico Mi gente Apunte, apunte Ahorita vamos a estar dando Los teléfonos Para que usted pueda Invitarlo a ministrar A sus iglesias Leo Vamos a hablar De tu nuevo sencillo Titulado Lo vas a hacer Primeramente ¿Quién escribió este tema? Este tema lo escribí yo Pues después de pasar Una situación O un proceso bien difícil El año pasado En el cual Estuve casi Todo el año Sin poder cantar Por una inflamación Que tenía en mi garganta En medio de la Estaba promocionando El tema Confiado estaré Y pues Cuando surgió esto Tuve que parar Literalmente Tuve que dejar De cantar Completamente Y realmente El diagnóstico Del médico Era que Que me tenía que hacer Una operación Pero después de la operación Él me decía Que yo no iba a poder Cantar mal O sea Y no me lo repitió Una vez Ni dos veces Tres veces Siendo que cuatro veces Como queriendo decir Si no lo entiendo La primera Lo vas a entender En la cuarta Este Y pues Creo y entiendo Que a veces Uno pasa procesos Para que realmente Dios Poder enseñarnos Una vez más Que Él es Dios Y que Él está con uno ¿Cuál fue tu reacción? Porque yo que Soy cantante Igual que tú El que me Den una noticia así Es una noticia Fuerte Me atrevo a decir Hasta devastadora Emocionalmente ¿Cuál fue tu reacción? ¿Qué tú sentiste? ¿Cuál fue tu reacción? Pues en el momento Fue algo bien frustrante Porque imagínate Que me dejaba Cantar más Literal Que eso es nuestro Exactamente Exactamente Entonces para mí Fue algo Frustrante Pero a la misma vez Yo le decía Señor Mi confianza Está en ti Y yo sé Que tú tienes Un propósito Con mi vida Y yo voy a creer Lo que tú has dicho El médico Me puede decir Todo lo que él quiera Pero yo voy a creer Lo que tú me has dicho Eso que Decimos creerle al Señor A pesar de todo Lo que estábamos viendo Y pues aquí estamos Para la gloria del Señor ¿Y cómo ¿Cómo te sentiste? O sea Te sentaste a escribir esta canción ¿Llegó? ¿O tú O te sentaste a hacerla? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue? Realmente esta canción Nació Después que Estaba saliendo De este proceso Este Yo recuerdo Que le decía Señor Ya es tiempo De entrar al estudio De grabación Ya estaba muchísimo mejor Porque después de la cirugía Tuve como tres meses Más o menos En recuperación Y Iba guiando en mi carro Y yo le decía Señor Es tiempo de escribir una canción Y bueno Vino la Lo que es El coro de esta canción La melodía Lo grabé con mi teléfono Y pues Ya Al pasar los días Pude Terminar De trabajar el tema Y Pues realmente así Fue como saliste Lo vas a hacer ¿De qué De qué nos hablas? ¿Qué tú quieres Cuando Los hermanos Las personas Escuchen este tema Oigan esa letra ¿Qué tú quieres Infundir en ello? Es un tema De fe y esperanza Es una oración Cantada En el cual Lo declara Mi milagro Recibiré O sea Cualquier persona Que pueda haber Vido a escuchar la canción Que esté atravesando Una situación Que pueda Cantar esta oración Y decir Mi milagro Recibiré Aunque mis ojos No vean Lo que yo estoy esperando Pero Yo creo Y tengo la fe De que Dios Lo va a hacer A veces Pasamos por situaciones Es como tú dices Los seres humanos A veces nos dicen No Ya no se puede Pero Qué bueno saber Que nosotros servimos Un Dios Que cuando el hombre Dice no Dios siempre tiene Un sí Puede ser Lo más Difícil A lo mejor Tú ves lo que es Imposible Pero Dios como tú y yo Servimos Dios que tú y yo Servimos Es un Dios De que hace Lo imposible Lo hace posible Para sus hijos Bueno Leo Este 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 tema ¿Dónde lo pueden conseguir? ¿Dónde? ¿En qué plataformas Ya están? Ya están En todas las plataformas Digitales Ya sea Spotify iTunes Google Play Y también el video Está en mi canal De YouTube Como el Leo Soriano Oficial Así que pueden Pasarse por ahí Y disfrutar el video Compartirlo ¿Dónde hicieron el video? Ese video Lo grabamos aquí En Puerto Rico En diferentes lugares En la playa Que está en Loíza En Carolina Este Como tres, cuatro lugares En San Juan Wow O sea Diferentes lugares Fue una gira Por Puerto Rico Exactamente ¿Dónde te pueden contactar? Toda esa gente Que quiera Tenerte En la iglesia Para que lleves Las alabanzas Predicas ¿Verdad? También Lleven el mensaje ¿Dónde te pueden contactar? Pueden escribirme A mi correo electrónico AgendaLeoSoriano ArrobaGmail.com O mi teléfono 786-355-4363 Bueno pues llega el momento Vamos a ver Este nuevo sencillo Y este videoclip Así que Jorge Vamos a ver el tema De Leo Así que Leo Claro que sí Ya tú eres de aquí Preséntalo tú Lo vas a hacer A continuación Y que siga bendiciendo Sus vidas Leo Gracias por estar con nosotros Gracias a ti Jerry Llévatelo Jorge Eres un cielo imposible Nadie como tú Eres reino invencible Sin igual La tierra está llena de tu gloria Donde hay más de dos o tres Allí estás tú Mi milagro Mi milagro Recibiré Y abrazado de la fe Esperaré Mi milagro Recibiré Poderoso Dios Sé que Lo vas a hacer 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 Eres lleno imposible Nadie como tú Eres reino Eres reino Invencible Sin igual La tierra está llena de tu gloria Donde hay más de dos o tres Allí estás tú Mi milagro Mi milagro Recibiré Y abrazado de la fe Esperaré Mi milagro Recibiré Poderoso Dios Poderoso Dios Queda tus promesas Si lo vas a hacer Sé lo que dijiste Tú lo prometiste Yo voy a creer Yo voy a creer Estás conmigo Estás conmigo No voy a temer Queda tus promesas Queda tus promesas Si lo vas a hacer Sé lo que dijiste Tú lo prometiste Yo voy a creer Yo voy a creer Yo voy a creer Sé lo que dijiste Tú lo prometiste Yo voy a creer Yo voy a creer Yo voy a creer Recibiré Y abrazado de la fe Esperaré Esperaré Mi milagro Recibiré Poderoso Dios Sé que Vas a hacer Se ve Y continuemos con este Tu programa Hit Forever Mi próxima invitada es una gran amiga la conozco desde bien jovencita ya ha estado con nosotros pero esta vez nos viene a presentar su nuevo sencillo titulado Siempre Fiel así que Mengalana nuevamente de tenerla en el programa y es Nahara Pérez, Nahara bendiciones muchas bendiciones a todos los que nos ven para mí es un honor estar aquí me siento en familia, estamos en familia estamos en familia yo iba a decir la conozco desde chiquitita y yo dije espérate no porque me estoy tirando al medio sí, sí hay que tener cuidado Nahara cuéntame, cuéntame de este nuevo sencillo este tema Siempre Fiel ¿Quién lo escribió? sí, es de una amiga de mi productor Onix Rodríguez estamos bien contentos la canción es el primer tema, el primer sencillo de una producción musical que vamos a sacar vamos a ir sacando sencillo por sencillo estamos bien contentos es una canción que habla sobre el amor y la fidelidad de Dios para con nosotros estoy bien contenta ¿Qué tú quieres? ok habla sobre el amor y la fidelidad de Dios y que tú quieres provocar en la en los corazones y en las mentes de las personas cuando escuchen esta canción que tú digas cuando escuchen esta canción yo quiero provocar en ello esto sí esta canción la primera vez que el productor me la enseñó me dijo estábamos reunidos para ver qué canciones eran las que íbamos a grabar y me dijo quiero que escuchen esta canción automáticamente yo quedé entrelazada con la canción porque yo vi mi vida completa pasar mientras que él me mostraba la canción las líneas melódicas la letra ¿por qué digo esto? porque he conocido a un Dios de procesos en el cual ha estado conmigo en los momentos de alegría pero también en los momentos en que he derramado lágrimas ¿qué quiero llevar con esta canción? que las personas aprendan a declarar que en medio de su proceso el creador del universo está trabajando en sus vidas que lo vean como su como su padre que lo vean con una relación íntima y que puedan declarar en medio de su situación que Dios es fiel tanto cuando sale el sol como cuando está de noche pero el sol siempre va a salir para tu vida y Dios es fiel es un Dios que siempre está con nosotros en este mundo que lo necesita tanto necesitamos hablar y declarar sobre la fidelidad y el amor de Dios para con nosotros es así he visto como un cambio no sé como el estilo de música tuyo antes y esto como que es algo un poquito más diferente ¿estoy en lo correcto? correctamente totalmente este ha habido un proceso estamos trabajando con un equipo yo siempre había hecho diferentes sencillos pero aquí estamos trabajando con un equipo de trabajo ¿verdad? está Nara Pérez en el nombre pero es un equipo de trabajo que está detrás ¿verdad? y estamos bien contentos tuve el honor de grabar en Quality Recording Studio con Orlando Rodríguez y su hijo Onis Rodríguez ellos son los productores musicales de este sencillo y de las producciones que van a escuchar ¿verdad? que vienen por ahí y estamos bien contentos ha sido un proceso arduo pero estamos bien felices por la excelencia que se ha logrado musicalmente no solamente hemos visto el cambio en cuestión de lo musical sino también el cambio también en la presentación del video háblame ¿dónde hiciste este video? ¿alguna anécdota que quieras compartir conmigo? ay sí yo me emociono cada vez que hablo de eso porque esta esta canción la quisimos grabar en mi iglesia se grabó en mi iglesia este los músicos que tú ves ahí la gran mayoría de ellos fueron los que tocaron como tal en el estudio de grabación entonces este el equipo era un equipo que más somos familia ¿me entiendes? los que estábamos allí grabando tanto en el estudio como cuando estábamos grabando el video eran familia el clima era hermoso entiendo que papá Dios desde que empezamos a grabar este sencillo papá Dios fue ministrándonos a nosotros al equipo de trabajo primero ¿verdad? y fue algo bien hermoso y ahora vemos ¿verdad? cuando salió la canción y la gente ve el video vemos personas que se acercan y nos dicen ay esta canción ha sido de bendición para mi vida y eso para mí es bien no tengo palabras la mayor satisfacción bueno Nahara ¿dónde ¿dónde te pueden contactar? ¿y dónde ya pueden conseguir este sencillo? claro que sí puedes ir a cualquier app de tu predilección la que te guste buscas Nahara Pérez escribes Nahara Pérez siempre fiel y automáticamente la bajas ¿quieres ver el video? puedes ir a YouTube también y lo puedes tener si quieres saber un poco más de este ministerio de lo que vamos a ir sacando poco a poco puedes buscarme por Instagram por Facebook como Nahara Pérez Music me alegraría que me dejarán algún mensaje para tener esa retrocomunicación de cómo ha sido de bendición para tu vida y estamos viendo la carátula del sencillo siempre fiel Nahara Pérez así que Nahara llegó el momento nos vamos a ver tu video siempre fiel Nahara Pérez Jorge llévatelo gracias Nahara me encuentras cuando al monte voy y cuando en el valle estoy mi hogar es donde tú estás y cuando estoy en confusión mis dudas tienen conclusión no hay más vacío en tu amor cambio hoy mis miedos por tu paz eres tú eres tú quien lleva mi pesar esta es mi canción que tú eres siempre fiel de día cantaré que tú eres siempre fiel y al anochecer yo recuerdo que eres siempre tú eres siempre fiel mis ojos solo en ti estarán tu obra en mí terminarás mi corazón es para ti cambio hoy mis miedos por tu paz por tu paz eres tú quien llevó mi pesar esa es mi canción que tú eres siempre fiel pedía cantaré que tú eres siempre fiel y al anochecer yo recuerdo que eres siempre tú eres siempre al cantarte oh Dios tus melodías me cantas también al cantarte oh Dios tus melodías me cantas también al cantarte oh Dios tus melodías me cantas también Al cantarte, oh Dios, tus melodías me cantas también Cando hoy mis miedos por tu paz Eres tú quien lleva mi pesar Esa es mi canción, que tú eres siempre fiel De ti ya cantaré, que tú eres siempre fiel Y al anochecer yo recuerdo Que eres siempre, tú eres siempre Tú eres siempre, tú eres siempre Y como siempre queremos agradecer a nuestros oficiadores A la gente linda de allí, Floristería Pétalos en Bayamón Allí nuestra hermana Maribel y toda esa gente bonita de allí En el 787-785-3737 Ahí ustedes los pueden conseguir También a Lili de todo un poco Especializado en entremeses, en bizcochos Usted puede conseguir a Lili en el 787-943-7830 Y como siempre les digo mi gente Búsquenos en nuestras redes, en Facebook Vaya a Facebook, busque His Forever, le da like Y suscríbase a nuestro canal de YouTube Dele a la campanita Y como siempre les digo, recuerde nuestra gira Praise for Him Tour Que estamos Misael, Gotay y un servidor Vamos a estar el miércoles 31 En la Plaza de Barceloneta Con la banda en vivo Totalmente gratis Para que usted sea bendecido con este concierto Así que no se mueva Que His Forever continúa Classics, Classics, Hits Forever Vamos a hacer brillo del sol acústico Saludos Es muy fácil decir Señor Cuando todo nos va muy bien Cuando brilla la luz del sol en cada amanecer Es muy fácil solo vivir sin pensar en el que nos creó Sin dar gracias por existir y olvidarnos de Que brilla o no brille el sol, allá o no haya luz Yo te agradeceré lo mucho que me amas Es mucho en la nada, riqueza o pobreza Yo sé que tú de mí siempre te acordarás Aunque sé que el vivir aquí no es completa felicidad El haberme salvado a mí me hace ser muy feliz Yo no sé qué sería de mí si yo no te tuviera a ti Pues por ti puedo subsistir en un mundo de error Y ya no brille el sol, allá o no haya luz Yo te agradeceré lo mucho que me amas Es mucho en la nada, riqueza o pobreza Yo sé que tú de mí siempre te acordarás Brilla o no brille el sol, allá o no haya luz Yo te agradeceré lo mucho que me amas Es mucho en la nada, riqueza o pobreza Yo sé que tú de mí siempre te acordarás 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 Y continuamos con este tu programa Hit Forever Mi próxima invitada es boricua, es puertorriqueña Es escritora y debuta como novelista Presentándonos al libro Viviré para conocerte Así que Hit Forever le da la bienvenida a Yarimel Castro Saludos Yarimel, ¿cómo estás? Saludos hermano Jerry, estoy muy bien, gracias al señor Saludos a todas las personas que se conectan a su programa Es un privilegio maravilloso y que me brindan de compartir con ustedes este rato Así que desde acá, desde Conerico, les envío un abrazo muy fuerte Qué bueno, qué bueno ¿Cómo está? ¿Cómo está el clima? Ya hace calor, está frío Gracias al señor, estamos sintiendo calor Gracias a Dios Aquí estamos más o menos igual también Bueno Yarimel, vamos a hablar de este libro Viviré para conocerte ¿Cómo nace? Primeramente, me gustaría saber ¿Por qué un libro que a lo mejor tiene base de vivencia Pero por qué hacerlo estilo novela Utilizando otros nombres Otros Otros A lo mejor personajes ¿Por qué de esa manera llevarlo? Pues hermano Jerry Le cuento que Trabajé Viviré para conocerte como una novela Porque en un inicio Yo comencé a escribir Para poder desahogar mi dolor Mi desespero Y todos esos sentimientos que afloran Cuando uno está atravesando momentos de crisis Y momentos traumáticos Y comienzo a escribir Para desahogar mi dolor Nunca pensé Que fuera a publicar nada Simplemente utilicé la escritura Para desahogarme Y se me hacía bien fácil Poder manejar todos esos sentimientos Y poder contar mi historia Pensando que era otro personaje Otro ambiente Que quizás estaba interactuando Con otras personas Que hacerlo directamente De mi persona Se me hizo Muy Muy fácil O digamos que Se me simplificó El asunto Poderlo trabajar Desde este punto de vista Porque cuando uno escribe Sobre todo Escribir Momentos tan fuertes Y estas situaciones Tan difíciles Que nos toca vivir A todos los seres humanos Pues cuando uno Lo tiene que poner por escrito Es muy duro Es muy difícil Sobre todo cuando tienes que contar Estas situaciones Que marcaron tu vida Que te destruyeron Y que cambiaron Todo lo que tú conocías Como normal Es muy duro Entonces quizás Esta fue la herramienta Que yo utilicé Para poder simplificar El hecho de que tenía Que contar Lo que estaba sufriendo En ese momento De que trata Este libro Que podemos ver Que podemos encontrar En Viviré Para conocerte Pues Viviré Para conocerte Cuenta La historia De una familia Puerto riqueña Común De un matrimonio De 20 años Mi único Digamos que El único novio El único esposo Que conoce Yara Que es el personaje principal Y de momento Es una familia cristiana Que le sirve al señor Y de momento Por un accidente De carácter grave Automovilístico El personaje Digamos que Uno de los personajes principales Que es el esposo El amor de su vida El padre de sus hijos Pierde Se pierde Lo perdemos Por este accidente Y de momento Lo que Un viernes Era común Para esta familia Ya el otro día Sábado Todo el panorama De una manera Completamente diferente Así que esta mujer Junto a su esposo Procrean cinco hijos De momento Se queda sola Con cinco hijos Un esposo Que sobrevive Y que queda en coma Y que sufre Una serie de situaciones A lo largo de ese año Terribles Y le toca lidiar Con eso Lidiar con sus hijos Y lidiar Con la fe Que en ese momento Fue completamente Estremecida Porque el personaje Principal No podía entender Como si le servían Al señor Estaban atravesando Este momento De dolor Tan y tan profundo Así que ella Tiene que lidiar Con todas Estas situaciones Y también Tratar de no Derrumbarse Ante los ojos De unos niños Que no entendían Lo que estaba Ocurriendo Y que ya su papá Al que amaban Ya no estaba Y que cuando llega Al hogar Llega completamente Diferente Y de ahí en adelante Fueron una serie De situaciones Terribles Y una madeja De Digamos De crisis Tras crisis Hasta el punto Que el personaje Principal Piensa que Está enloqueciendo Así que Es una historia Que Que cuenta Esa Es verdad Esa Digamos que Esa situación Traumática Pero Destacando Como Jesús Hizo milagros Desde el día uno Hasta el sol De hoy En la vida De esta familia Y al final La familia Sobrevive Y yo siempre digo Que Jesús Triunfa Al final De la historia ¿Qué mensaje Tú quieres Llevar O transmitir En la persona El lector Verdad Que lea este libro Que cuando lea Ese libro Tú digas Yo quiero que Que él Su mensaje Que yo quiero llevar Es este Y que el impacto Sí El mensaje Es que Yo quiero que la gente Se lleve Es que No importa La crisis Que la persona Este pasando Porque fíjate Hermano Jerry Que las crisis En la vida Son Inevitables Muchas Las podemos Prevenir Otras Llegan de golpe Como fue el caso De esta familia Pero la vida Es dura Bien dura El tiempo Sí Es así Y fíjate Que el señor Nunca nos ha prometido Algo diferente Al contrario Nos advirtió Que en el mundo Tendríamos aflicciones Pero que confiáramos Porque él había vencido Al mundo Así que digamos Que yo quiero Que la gente Se lleve Yarimel Un momentito Es que tenemos que irnos Para una pausa musical Pero Quédate ahí Que vamos para la música Y volvemos con esta Interesante entrevista Así que Mi gente Usted no se mueva Que vamos a seguir Hablando con Yarimel Así que Disfruta esta Página musical Que venimos pronto Así que Jorge Llévatelo Estrino Estrino Every day All the time It's forever Lentamente descubierto Ya no soy igual Sutilmente he cambiado Y lo entiendo más En mi mente Viendo los videos Del ayer Repito tanto Esa imagen Cuando me entregué Lo recuerdo bien Es tan duro Cuando en la pasión Por Dios se va La diferencia Es que se dueña Y se vuelve normal Da lo mismo Rodriarte Si honoras Y poco a poco Te derrumbas Ni siquiera Aunque entiendes Que en el fondo Estás mal Y debes despertar No Lentamente descubierto Ya no soy igual Y lo que hago Si hay cristianos Si hay cristianos Y hace paz Y claro La cruz No pesa ya Pero Dios Pero Dios busca Cuando el primer amor No se puede esconder No se puede esconder La realidad Si el vacío Se adueña De la plan Ay, cuando el primer amor Se nos va Ya no vale fingir Tampoco actuar Lo primero Hasta el último lugar No se puede esconder Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No importa la situación difícil por la cual puedas estar pasando, hay una esperanza al final del túnel. El desierto no dura para siempre. El desierto y el valle de sombra de muerte no es eterno. En el valle de sombra se camina, no se corre, se anda, como dice el Salmo 23. Y siempre ese pastor va de la mano de nosotros caminando en el valle, indicándonos cuál es el camino correcto, porque fíjate que en el valle de sombra nuestros sentidos están nublados, nuestra vista está confundida, nuestros oídos están distorsionando lo que estamos escuchando por la misma situación. Pero no estamos solos, y ese es el mensaje principal que yo quisiera que la gente se llevara, que en el caminar no estamos solos, Dios nos está acompañando, y al final veremos la luz y tenemos una esperanza en Cristo Jesús. Wow. Yarimel, ¿qué palabra o qué tú quieres comunicarle a lo mejor a esas personas que a lo mejor están atravesando lo que tú atravesaste, o lo que los personajes estuvieron atravesando durante todo el libro? ¿Qué palabra tú quieres llevarle en este momento a esa gente que a lo mejor dice, wow, no sé cómo voy a salir de esto, no sé, estoy que no puedo más? ¿Qué tú quieres decirle? Pues fíjate que el sentir que no podemos más y el sentirnos devastados, sentirnos derrotados, sentirnos que hemos caído en un hoyo muy profundo, es muy normal cuando estamos atravesando momentos de crisis. Lo importante es que en este momento de crisis, que no encontramos salida y que muchas veces nos confunde, nosotros poder tener el espacio de sintonizarnos con el Espíritu Santo de Dios, que siempre nos va a guiar hacia toda verdad y hacia toda justicia. Que tengamos, aunque estamos destruidos estos momentos de poder hablar con el Espíritu Santo y contarle cómo nos sentimos y de agarrarnos a esa esperanza que se encuentra en él, porque cuando nosotros nos sintonizamos al Espíritu Santo, hermano Yeri, amigos queridos que nos escuchan, nosotros tenemos quizás un poco más de claridad en el momento difícil y podemos caminar quizás como dijimos ahorita a paso lento y que recuperándonos poco a poco, pero quizás con un norte y un propósito de que por algo es que estamos viviendo esto, por algo estamos llorando hoy, pero vamos a ver el propósito de Dios manifestado cuando todo termine. Vamos a ver ahora la carátula, voy a pedirle a nuestro director que nos enseñe la carátula para que la gente pueda ver la carátula, ahí está, viviré para conocerte cómo cumplir el propósito más allá de todo prognóstico. Yarimel Castro. Yarimel, ¿dónde pueden conseguir este libro? ¿Dónde te pueden contactar a toda esa gente que quisiera a lo mejor, que a lo mejor esté pasando por esta situación que tú pasaste o pasaron, verdad, los personajes de la novela? Y quisiera a lo mejor desahogarse, pedir un consejo, ¿dónde te pueden conseguir? Por supuesto, hermano Yarimel, el libro está disponible en la plataforma de Amazon, donde usted puede acceder y escribir, viviré para conocerte de Yarimel Castro y ahí lo puede obtener. Y puede contactarme al teléfono 860-975-5585 o por el correo electrónico Yarimel Castro, con Y, doble L al final, Yarimel Castro, arroba, gmail.com y ahí me puede escribir y contactarme. Y el libro lo pueden conseguir, ¿dónde? A través de la plataforma de Amazon. De Amazon. Usted escribe, sí, mi nombre, el título del libro, Viviré para conocerte y mi nombre, y ahí lo va a encontrar. ¿Por qué ese título, Yarimel, Viviré para conocerte? Pues te cuento, hermano Yarimel, que Viviré para conocerte es la combinación de dos alabanzas que el Señor me permitió grabar el año pasado. La primera fue Viviré y la segunda fue conocerte y ambas alabanzas están incluidas en el libro y quisimos ponerla y colocarlas en el libro porque esa fue una promesa que el Señor me entregó hace muchos años y que la habíamos concretizado ahora en este tiempo y quisimos contarlo como parte del testimonio. Así que, por lo tanto, se combinó ambas alabanzas y fíjate que tiene mucho que ver con la temática que trabaja el libro. No vamos a morir en el desierto, vamos a vivir y al final le conoceremos como Dios, de oídos te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Amén. Ha sido un placer, hermana Yarimel, tenerla con nosotros. Esperamos que no sea ni la primera ni la última y cuando saque un nuevo sencillo nos llama para presentar el videoclip. Será un gozo de verdad tenerla con nosotros. Así que Dios me la bendiga, Dios la guarde y esto se acabó. Porque lo bueno se acaba rapidito, así que usted no se mueva, siga con sintonía con CTN Internacional. Bendiciones. El pasado programa fue presentado y producido por Senda.fm para CTN Internacional. ¡Vamos a ver! Mi amor es forever. Mi amor es forever. Mi amor es forever. Gracias.